¡Suscríbete al canal! ¿Escuchá lo que estás diciendo, Tiago? Pedile perdón aunque sea. ¿Entendés que nos estábamos riendo nada más? Sí, se estaban riendo. De mí se está riendo. Pensá lo que quieras. Pero comarnos, ¿eh? Justo vos comarnos. Cara dura. Cara dura. ¡Cara dura! No me jodas más, Simón. Entendelo por las buenas. Por favor, yo no leo lao. No me jodas más. Gracias.